vamos a ver ahora dos nuevas herramientas de photoshop 2023 que tienen que ver pues bueno una por lo menos de ellas con lo que es la inteligencia artificial y bueno pues en este caso imaginamos que tenemos esta fotografía y que queremos pues quitar o eliminar este barco que está aquí o esta nube antes pues recurríamos al tampón de clonar o al pincel corrector puntual pero ahora pues nos han colocado aquí una nueva herramienta que se llama herramienta quitar y simplemente la escojo vale esto funcionarán con con tamaño de pincel vale con un interrogante por lo más pequeño paso por la zona que quiero eliminar y con inteligencia artificial pues la va a eliminar voy a dar un control z porque igual antes de hacerlo voy a duplicar la capa para ver un poquito si se notan los cambios o no se nota vale voy a quitar éste lo quita bien voy a decir por ejemplo que esta palmera también la quería quitar y vamos a ver que bueno el resultado es es muy bueno de estas nuevas herramientas no voy a aumentar esta zona y si quito la visibilidad de la capa vemos como vale aquí no ha dejado bien se ve un pequeño borrón pero aquí pues ha dejado vamos a quitar la capa hacia este lado vale vemos que bueno al ser cielo al ser cosa uniforme pues no se nota tanto no ya hemos visto que aquí sí que se nota un poquito más pero bueno estaba aumentado a un 300% si esto lo colocamos a un 100% pues verdaderamente no no se nota no vamos a intentar por ejemplo y si quisiera eliminar esto que es muy grande bueno vamos a ver vamos a ver cuál es el resultado no posiblemente en borro en borro nada demasiado todo no quitamos también la sombra vale ya está todo escogido un poquito más tal vez y vamos a ver qué es lo que nos hace vale le voy a dar aquí un poquito más que parece que ha dejado un trocito ahí vale vamos a aumentar esa zona un poquito más voy a aumentar esta zona y vamos a ir a capas y ver ahora vale sí que está como un poquito raro verdad pero bueno es agua y también lo tenemos al 200% vale al 100% pues es muy posible que pues que haya llegado el pego y que no se notara no entonces bueno tenemos esta nueva herramienta que viene bastante bien yo creo que veamos una herramienta que es esta que pone aquí ajustes vale que tiene que ver con los ajustes preestablecidos vale acordaos que todas estas ventanas o paneles están aquí vale si yo quiero buscar ajustes capas etcétera están aquí en el menú ventana vale yo puedo probar pues pues cualquiera de estos ajustes vale voy a sacarlo fuera los ajustes voy a dejar a este lado y las capas las voy a dejar un poquito aquí abajo por ir viendo exactamente lo que hay fijaos le doy a esta que es de retrato y me crea en este caso un grupo nuevo con tres opciones o con dos opciones de curvas aplicando pues eso que le hemos hecho clic voy a dar a control z para volver para atrás vale pues creativo podemos ir a creativo y decirle bueno este parte que me ha gustado como queda le damos clic y aplica una serie de ajustes que bueno no sé igual en algún momento pues nos pueden venir bien por ejemplo si quiero hacer algo rápido el típico tono en blanco y negro pero que esté en sepia sería aquí en cinematográfico al clic aquí me crea pues la típica imagen de blanco y negro con ese tono un poco sepia que al fin y al cabo simplemente si vamos a curvas vale pues aquí está lo que ha hecho es decir son unos ajustes preestablecidos que la verdad yo no sé si voy a utilizar mucho no porque no controla su es exactamente lo que va haciendo no voy a eliminar este y vamos a vamos a probar unos un último nuevo vale y eliminar este por ejemplo esto de creativo a ver que puede salir aquí a ver qué pasa veis que bueno nos pueden venir bien pues listo y si no pues pues nada cosas nuevas que pueden facilitar no sobre todo la herramienta quitar yo creo que que nos viene muy bien no que al fin y al cabo es una evolución de rellenar según el contenido si ya conocéis también esa esa opción